en esta lección voy a hablarles acerca de los object pronouns los cuales van a empezar a utilizar todos los días de aquí en adelante por ejemplo cuando vayan a decir llámame o tráeme estas son las formas que en esta lección ustedes van a aprender a hacer y que les va a abrir el horizonte en inglés así que vámonos al camino hola amigos cómo están bienvenidos de vuelta a esta lección número 3 les habla su instructor jorge miller vamos a repasar en esta clase breve clase qué son los pronombres objetivos los object pronouns esto realmente es algo que cuando yo lo aprendí me dio la facultad de decir muchas cosas que anteriormente yo no podía decir en inglés por ejemplo si se me presentaba la situación de decir algo como llámame o tráeme o cómprame ese tipo de de mezclas que en español se escriben juntas pero que obviamente tienen un pronombre adjunto al verbo porque yo no sabía de qué manera o cómo hacer esta sabía cómo hacer esto en inglés es precisamente esta lección lo que les va a permitir a ustedes comunicarse y hacer ese tipo de mezcla entre el verbo y el pronombre cuando piensen en decir algo en inglés donde ya ese pronombre esté mezclado con el verbo ok entonces lo primero que quiero hacer es que enseñarles a ustedes que para cada pronombre en inglés existe ese pronombre objetivo por ejemplo para hay ese pronombre va a ser mí para yu se queda igual es yu para él es yu para ella es yu para eso se queda igual es para we nosotros es us para yu ustedes es yu se queda igual igual en plural que en singular y para de ellos es de por qué son tan importantes estos pronombres ahora voy a enseñarles en la siguiente práctica cómo utilizarlos ok aquí tenemos el primer ejemplo call me tomorrow call me tomorrow llámame mañana llámame mañana ya ven cada vez que ustedes tengan en español el verbo junto con el pronombre llámame o sea me llámame a mí entonces eso lo pueden hacer utilizando este pronombre el object pronoun call me tomorrow por ejemplo el siguiente ejemplo please bring me that book please bring me that book bring es traer por favor tráeme ese libro bring me that book se dan cuenta lo importante que son estos object pronouns sumamente importante para ustedes y no solamente para ustedes decir cosas sino también cuando cuando les hablen para entender frases que muchas veces ustedes no podrían entender si no supieran que estos cómo se utilizan estos object pronoms el siguiente ejemplo tengo i am preparing you dinner i am preparing you dinner te estoy preparando estoy preparando de la cena i am preparing you dinner estoy preparando de la cena bien bien cómo se utiliza i will tell you the truth i will tell you the truth te diré la verdad yo te diré la verdad ok vamos a ver otro ejemplo ahora con he she or it i can see him yo puedo verlo o puedo verlo en español no es necesario poner los pronombres puedo verlo i can see him i can see her puedo verla ven cómo cambia solamente alterando esa terminación him her y para it i can see it i can see it puedo verlo puedo ver eso se da cuenta vamos a ver el próximo ejemplo maría cabez jam maría lo carga mar y maría cabez jam el próximo ejemplo maría cabez jam maría la carga a ella y de inmediato esa forma jam y hard es para indicar ya sea masculino y hard para el femenino maría cabez jam el próximo ejemplo maría cabez jam y hard para el femenino carlos maría cabez jam el carga o carga eso vamos a ver el próximo ejemplo carlos will miros hier carlos will miros hier carlos nos encontrará aquí es muy importante y hable un pequeño paréntesis fíjense cómo se dice eso en inglés carlos will miros hier Yo sé que muchos de ustedes saben lo que significa meet Que es encontrar o encontrarse con alguien Pero cuando lo oyen en inglés junto con estos pronombres Muchas veces no van a saber que se trata de ese verbo que ya ustedes conocen que es meet Y cuando oyen Carlos will meet us here Sonaría como si fuese otra palabra que ustedes desconocen Pero realmente son dos palabras que ustedes conocen ya profundamente Que es el verbo meet y us que es nosotros Entonces Carlos will meet us here Carlos nos encontrará aquí ¿Se dan cuenta? Esto les va a abrir el horizonte mucho, mucho a ustedes cuando estén escuchando